Quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 y quisiera antes de entrar a este texto Simplemente abrir como compartiendo algo Hace siempre todos los años tengo la oportunidad de desconectarme un poquito En tiempos de navidad y los principios de enero Y siempre es como bastante difícil porque soy como un workaholic O sea, me encanta el trabajo, hay alguien así de verdad que te encanta el trabajo Te llena de energía el trabajo, sí, pero personas que son como nosotros Tienen que desconectarse, ¿verdad? Y siempre cuando pueda tengamos ese tiempo de desconexión vamos Y en este año en particular realmente sentí a Dios hablándome mucho Ya este año que viene en marzo cumplo 40 años, ¿pueden creer eso? Dios mío siento que la vejez me está agarrando Y bueno yo como ya con luchas en la cabeza, ¿qué me va a pasar? Ya será que voy a poder seguir usando huecos en los pantalones O sea me voy a tener que cortar el cabello, voy a tener que cambiar Porque ya no tengo 25 años, ya no me van a invitar a congresos de jóvenes Y bueno toda esa cantidad de cosas Y realmente tomé un tiempo como para buscar al Señor Y de una vez cuando veía eso 2020 Me sonó inmediatamente porque mis dos suegros son optómetros Vivimos muy pegados a la optometría Y tú vas a la casa y tú ves cosas que tienen que ver con eso En todos lados y máquinas y no sé qué Entonces realmente de una vez comencé a pensar en eso De lo que es tener visión 2020 O sea obviamente es una visión perfecta O visión clara, tiene la capacidad de ver Entonces comenzamos a hablar de distorsiones en el ojo Qué pasa cuando uno no puede ver Cuando se mete un objeto extraño en el ojo A veces cuando uno le toca que le hagan una cirugía Y todas estas cosas que no te voy a aburrir con eso Pero comenzamos a darnos cuenta de algo Algo muy profundo, muy profundo Es que para caminar uno necesita ver Muy profundo ¿verdad? Sí, entonces definitivamente si tú quieres ir a una parte Tú tienes que ver No puedes manejar sin ver No puedes ir al supermercado sin ver No puedes levantar un libro y leer sin ver O sea tú tienes que tener la capacidad de ver Y aunque suena muy simple y muy sencillo En las cosas de Dios no siempre es tan sencillo Ver hacia donde, hacia donde vamos A veces es difícil A veces hay confusión Hay cosas, siento la visión muy nublada, borrosa Entienden lo que estoy hablando aquí Tú sabes que Dios me ama Tiene un plan, tiene un propósito Pero no veo, no veo, no veo No sé qué debería hacer aquí No sé si debería O sea cómo debería manejar eso Entonces de uno comencé a analizar eso Mirar eso y pensar mucho Sobre lo que Dios quiere hacer en este año Y si hay algo que yo tengo en mi corazón Que simplemente quería impartir a la iglesia El día de hoy Es que Dios quiere que tú tengas claridad Sobre la visión para tu vida Y quiere que tú estés claro Y muchas veces es difícil tener claridad Porque hay pasando cosas en tu hogar En tu matrimonio Que hace que uno no ve las cosas tan claras Hay ratos que he tenido en mi matrimonio Donde me meto en el baño Y de Dios mío yo no estoy viendo claro aquí Porque ahorita el Señor No será que me la puede cambiar Y uno vive cosas Y bueno las chicas pasan lo mismo Señor Dios mío en qué me metí yo Yo sabía que no me hubiera tenido que meter con él Me tenía que meterse con su hermano Entonces pasan todas estas cosas Donde uno no ve las cosas tan claras Y una de las cosas que yo estoy aprendiendo Es que visión es importante Es tan importante Que incluso Dios le habla a Bacuque Y le dice mira Cuando te hablo y te muestro Escribe la visión Sobre las tablillas Para que cuando corren Básicamente no te desubicas en el camino Y es muy importante esto Y yo como el resto del mundo Comenzamos a hacer mi lista de metas Y resoluciones del otro año A veces siento medio como nueva era Es que cuál es la palabra Leendo la mano, la mano, la mano Prosperidad este año O sea a veces uno se siente así Cuál es la palabra del año Y bueno yo comencé a escribir A todos mis metas Yo quiero hacer esto Y hacer aquello Y hacer aquello Y hacer aquello Y hacer aquello Y cuando me daba cuenta Ni siquiera había orado Ni siquiera había pensado En lo que Dios quería Simplemente era como escribiendo Escribiendo una lista de cosas Que siempre pongo todos los años Que nunca hago Alguien entiende De lo que estoy haciendo Hablando O sea yo llevo 10 años Aprendiendo francés Y pregúntame cuántas palabras En francés que he aprendido O sea es así Entonces comencé a pensar mucho en eso Y analizar mucho sobre visión Visión para mi vida Visión para nuestra iglesia Visión para mi familia Para la crianza de mis hijos Y todas estas cosas Me doy cuenta que hay muchas voces Muchas voces afuera Muchas opiniones Por ejemplo sin ánimo de ofender Por ejemplo en Paisalandia es así La abuela manda La voz de la abuela es la que cuenta Entonces no sé si habrá algún país aquí Que entienda lo que estoy hablando No sé si es aquí en Bogotá Pero en Medellín así Entonces bueno que pensando en todo esto Y comencé a estudiar un poco Sobre todo ese tema de vista Y de ojos Y sabe la Biblia habla mucho de eso Si tú te pones a estudiar las escrituras Te das cuenta que por ejemplo Habla mucho que Dios ensangra Los ojos de nuestra fe Por ejemplo la fe tiene ojos Por ejemplo la Biblia dice que Dios No ve como ven los hombres Los hombres tienen una manera de ver Y normalmente los hombres se fijan En lo externo Pero Dios no, Él mira el corazón Entonces está hablando de como Dios ve De hecho hay un texto que dice Los ojos del Señor recorren por toda la tierra Buscando, buscando, mirando a quien Él puede llegar A dar fuerza y fortaleza Entonces podemos ver esta dinámica En la escritura entre la manera en que Dios ve Y la manera en que los seres humanos ve Y el problema está en que muchas veces Nosotros no vemos como Dios está viendo Y Dios no ve como nosotros nos vemos Una gran, una gran realidad es que la fe cristiana Muchas veces se trata de una gran sincronización Entre los ojos del Señor y mis ojos Porque te digo una cosa Cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir Cuando tú comienzas a ver las cosas Como Dios lo ve El momento que tú comienzas a ver tu dinero Como Dios lo ve Tú te conviertes en una amenaza para el enemigo Él no quiere que tú veas tu plata Como Dios lo ve La familia por ejemplo La iglesia, tu vida en particular Entonces es bien importante Si queremos correr Si queremos llegar a la meta Si queremos conquistar, triunfar, tener victoria Es bien importante que cuidemos Lo que está delante de nuestros ojos Y enfocarnos en lo que Él está obviamente diciendo Entonces yo no sé si te, a mí me pasa mucho En estos años he tenido la oportunidad de viajar Conocer gente, llegar a lugares tan hermosos Como Misión Colombia a predicar Y uno a veces sale a comer y la gente lo reconoce Hola Pastor Jeff y yo, hola Entonces me pasó una vez algo bien, bien cómico Fui a cenar con mi esposa Y estamos, mira es difícil Bueno los casados aquí me pueden entender Tener una noche libre de niños No es tan fácil, a veces es complicado Entonces sobre todo cuando hay niños muy pequeños Entonces por fin logramos que alguien nos apoyara con los niños Y vamos a salir a comer Y vamos a tener una noche romántica Nos sentamos hablando y alguien me reconoce Y viene y agarra la silla y nos sienta al lado Y después me pide oración Que si puedo orar por ella Que está pasando algo, que está pasando con la mamá Y imagínate, ay claro hermana Dios te bendiga Dos horas después Nuestra escena romántica Baila Entonces ya he aprendido cuando entro a los lugares con mi esposa Con mi primer reviso A ver que no hay nadie aquí que me va a agarrar Y una vez fuimos a un lugar y había una persona ahí Uno de sus hermanas lindas Y entro y yo digo si me vean me van a parar Y me van a hablar media hora Entonces vámonos amor, vamos, vamos, vamos Perdóname Señor, perdóname Si me hace falta compasión por las ovejas Perdóname Señor Pero salimos Pero cuando saben que es muy extraño Cuando vas a un lugar y te conectas ojo a ojo con una persona Porque ya no puedes hacer nada verdad Baila, tienes que hablar con ellos Hay algo interesante que pasa entre el intercambio De ojo a ojo Pasa mucho cuando los recién enamorados Comienzan a salir y se miren en los ojos Y no tienen que Hola, hola, hola Y se pueden quedar mirando horas Veinte años después del matrimonio ¿Qué? ¿Qué está mirando? Sí, pero cuando uno está recién casado Más o menos es así Y hay un intercambio que ocurre Cuando se mire ojo a ojo Y yo creo que lo mismo ocurre en el espíritu Que cuando tus ojos se conectan con los ojos de Dios Y cuando los ojos de Dios se conectan con tus ojos Hay algo sobrenatural que comienza a ser desatado en tu vida Y cuando entendemos esto Y podemos abrazar esto Podemos entender cuál es la manera En que Dios va a buscar a trabajar en cada área de tu vida Tu vida laboral, tu vida emocional, tu vida relacional Todos los emprendimientos que quieres emprender Desde la iglesia Tenemos que tener claro de que estamos viendo las cosas Como Dios las está viendo Cuando esto ocurre Dios comienza a respaldar sus promesas en nuestra vida Entonces quiero mirar un texto Hebreos capítulo 12 Me parece que hay un texto interesante Que va a como dar un poquito de luz Sobre lo que estamos hablando Estamos en Misión, Misión Colombia Una iglesia que predica mucho la fe Cuando llegamos a Hebreos 12 Ya ha pasado Hebreos 11 Hebreos 11 ya sabemos Es la sala de fama de los hombres de fe Y es una lista increíble de hombres Una vez me puse a estudiar hombre por hombre Y mujer por mujer En esa lista Y realmente es increíble Lo que estas personas lograron Y muchas veces no que lo lograron Pero tuvieron fe hasta el final Y es súper impactante eso Entonces cuando llegamos a capítulo 12 El escritor de Hebreos Está básicamente apoyando en esa misma idea Y dice así de versículo 1 en adelante Vamos a leer Hebreos 12 hasta Apocalipsis capítulo 22 Mentira Hay gente que le gusta hacer esto Recomendación de predicadores No hagan eso Yo no sé A veces me cuesta Yo puedo leer como 3, 4 versículos Y de pronto pierdo Me pierdo el hilo Tengo que volver No sería buen abogado Definitivamente Hebreos capítulo 12 Dice así Por tanto nosotros También Teniendo En derredor nuestro Trán grande nube de testigos Está apoyándose en la misma idea De Hebreos 11 Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos Muy bien Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Versículo 2 Puesto los ojos En tu abuela Puesto los ojos En En duque Tampoco Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumidor O perfeccionador De nuestra fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Eso es lo que nos Dice en la escritura Que él está Sentado A la diestra Del padre Y versículo 3 Dice Considerar Aquel Que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que Vuestro ánimo No se canse Hasta Desmayar Que nuestro Ánimo No se canse Hasta Desmayar Vamos a orar Padre yo te doy Gracias en esta mañana Gracias por tu palabra Y te pido Que tu palabra Que sale No vuelve vacía Que tu palabra Logra inspirarnos Despertarnos Traer convicción Donde tiene que Traer convicción Señor Pero sobre todo Que logra Impulsarnos Hacia tus ojos Señor En el nombre De Jesús Amén, amén Y amén Es un texto Siempre Me ha ministrado Mucho este texto Siempre me ha ministrado Porque cuando lo lees Es obvio Que está hablando En términos Medio deportivos Hay unos conceptos Y en ese tiempo Que este libro Está siendo escrito Los deportes Ya se habían levantado En una manera Donde en esa parte Del mundo Todo el mundo Tenía esta Esta idea Y va usando Diferentes palabras Aquí sobre De correr Una carrera Habla de paciencia Habla de despojar Habla de un nube De testigos Y te está dando Una idea Como si uno estuviera En un estadio Teniendo que disciplinarse Para lograr una meta Y me impacta mucho Eso Sobre todo Porque pues amo Mucho los deportes Y amo pues Obviamente este texto Pero por ejemplo Hace poco Estaba viendo Un documental Sobre la vida De Michael Phelps Michael Phelps El natador Como super El que más Ha ganado Medallas de oro En toda la historia O sea El pez en el agua Michael Phelps Y estaban hablando Lo estaban entrevistando Preguntándole Sobre todo Lo que Él tenía que hacer Durante Los cuatro años Para poder Tener Como dos minutos A cinco minutos De carrera Y era realmente Impactante Para mí Impactante Porque O sea Imagínate Los olimpiados Vienen una vez Cada cuatro años Y él va a tener Una serie de carreras Donde él va a participar Pero nunca 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 Podría uno Encontrar La coherencia Entre una carrera De un minuto A cuatro años 365 días Del año Donde tú te estás Capacitando Para un solo Momento Impresionante Entonces comenzaba A hablar De su cambio De dieta Cómo tiene Que comer Él no puede Comer Lo que todos Nosotros Comemos Su manera De dormir Tiene un ritmo De dormir Súper Súper Loco Su manera De hacer ejercicio Su manera Donde él va Cortando Ciertas cosas En su vida Para poder Al final Llegar A competir Y bueno Obviamente Uno entiende Eso en lo físico Podemos entender Eso en lo laboral También Una persona Que se mete A estudiar Por ejemplo Una carrera De derechos Y quiere Especializarse Se da cuenta Va a tener Que forzarse Bastante Estudiar mucho O un médico Un cirujano Un neurocirujano Por ejemplo La cantidad De horas Y años Que se tiene Que pasar Estudiando Requiere Mucho Enfoque Y mucha Disciplina Y me llama La atención Esto Porque El autor Lo que está Haciendo Es tratar De crear Una comparación Entre algo Físico Y algo Espiritual Si Y obviamente Aquí está Bueno Miramos el texto Quiero Subrayar Si se puede Decir Algunas cosas Que está Pasando En este texto Que siento Que nos va A ayudar Durante Este año Lo primero Que obviamente Me llama La atención Es que Dice que La fe Cristiana Es una Carrera Si Es una Carrera Y para Poder Correr Esta Carrera Hay que Tener Perseverancia Si Y me Encanta Esto Porque Entendemos Que la fe No es una Carrera De corta Distancia Sino De larga Distancia Es decir La manera Como en que Tú y yo Nos vamos A capacitarnos Entrenarnos No es para Solamente correr Los lunes Es de correr Lunes A lunes Durante Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Años Si Entonces Uno aprende A correr De frente Entonces Nos va Haciendo Algunos Aportes Bien Interesantes Que quiero Como Tocar Uno Dicen Despojémonos De todo Peso Y de todo Pecado Que Bueno Me gusta Aquí que hace Una diferencia Entre pecado Y peso Peso No necesariamente Es pecado Pecado No necesariamente Es peso Que es pecado No No soy Uno de esos Predicadores Donde Me anima Tanto Hablar De pecado No Eso No es Mi tema Preferido De hablar Para gente Que le fascina Hablar De pecado Es pecador No, no me gusta De verdad Pero Hay toca Hablarlo Porque forma Parte del Evangelio Forma parte Del mensaje De la cruz Y simplemente Pecado Es una violación Directa De principios Blancos Y negros Que la palabra Establece Por ejemplo Perdona Fornicación Eso Sería Una violación Directa Del principio De Dios Ok Lo que está Diciendo Va a ser Muy difícil Llegar A la meta En tu vida Va a ser Muy difícil Llegar A A A tocar Lo que Dios Te está Llamando A tocar Cuando hay Cosas así En tu vida Hello Él es un Dios De gracia Él es un Dios De misericordia Él es un Dios Que te levanta Un Dios Que te guía Que te cuida Pero en algún momento Vas a tener que aprender A despojar Algunas cosas En tu vida Entonces dice Pero también Habla de peso 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 no necesariamente Es pecado Peso puede ser Cosas como La preocupación Hay gente Que se preocupa Mucho Si Preocupación Estrés Este tipo De cosas Angustia Se puede Convertir En una carga Entonces una carga Sería todo aquel Que no te permite Llegar a la meta Y si hay algo Que yo he aprendido En mi vida Es que Llegan momentos Donde te vas a tener Que cortar Algunas cosas Cosas que no necesariamente Son pecado Pero cosas simplemente Que no son Lo necesario Para la temporada Que está viviendo Cada uno Está en una temporada Con una asignación Bien específica Y muchas veces Hay que dejarlo bueno Por lo perfecto De Dios Hello Es así Entonces Dice que tenemos Que despojarnos Sacar eso De nuestra vida Tomar una determinación Tomar una decisión De firmeza De que voy a tener Un cambio de vida Si quiero lograr Eso Por ejemplo Hace rato Jeff Quiero que escribes Un libro Pero él no va a escribir El libro por mí Y hasta que yo no aprendo A cortar Algunas cosas En mi vida No es que no tengo tiempo Es que estoy muy ocupado No es que tengo esto No es que tengo aquello Lo que pasa es No ha llegado el momento Donde tengo la firmeza De despojar Algunas cosas En mi vida Para poder enfocar En la asignación Que Dios está poniendo Delante de mí Y te voy a decir algo Dios es bueno Dios prospera Pero Dios no prospera solo Dios prospera Con la invitación De que tus ojos Se conectan A lo que está En sus ojos Para la asignación Que tiene para tu vida En el momento En que te ha ubicado Que cosas que hay En tu vida En esta temporada Donde tú sabes Dios te está diciendo Tiene que despojarte De esto Si Tiene que sacar esto Algunos es Levantar más temprano Quizás Uno de los desafíos Más grandes Que he tenido Es tener hijos Pequeños Es que Yo me acuerdo Una de las transiciones Más difíciles Era De que si yo voy a pasar Tiempo con Dios Me tengo que levantar Muy temprano Me paro a las Siete y media De la mañana Ya todos los niños Estaban parados Tengo que tenerlos En la escuela A las ocho días De la mañana Olvídalo Llego a la casa Esa mujer Volteame aquí Hazme esto Tiene que hacer O no Cuando voy a orar Si no aprendo A sacar el peso De querer dormir Nunca voy a poder Tener una vida Fructífera en Dios Ay pero no lo puede Hacer en la noche En teoría Si Pero también Uno llega en la noche También súper cansado De tantas cosas Entonces uno Me encanta lo que aporta Rick Warren Rick Warren Dice esto A veces hay que sacar Algunas cosas Que es bien fructífero En tu vida Para poder enfocar En la asignación Que Dios te ha dado Porque hay momentos Cuando tú tienes claro Cómo Dios te está enfocando Pero no encuentras El tiempo para hacerlo Entonces nos volvemos Esclavos del tiempo En vez de siervos De la visión de Dios En nuestra vida Ok entonces Hay que tomar una decisión Entonces dice que Hay que despojarnos De algunas cosas Si Pero dice que Puesto los ojos En Jesús Entonces aquí va La clave De todo esto Es decir Cómo tú y yo Aprendemos A poner En la mirada Nuestro En la parte central De nuestro ojo Lo que es Jesús Porque se está Haciendo claro aquí Ni importa Si estamos hablando De emprender un negocio Si estamos hablando De levantar Un matrimonio Feliz para siempre Criar hijos Que aman a Dios Ni importa lo que sea Lo que el autor Nos está diciendo Es que hay que poner Nuestra mirada Detener nuestra mirada Sobre Jesús El autor Y perfeccionador De nuestra fe Será la única manera En que eso Se va desarrollando Entonces miren La idea aquí Nos está diciendo Que es una carrera Que hay que correr Con paciencia Pero hay que despojarnos Algunas cosas Poner nuestra mirada En Jesús Para poder caminar Hacia la dirección Que Dios Ha propuesto En su corazón Que tú y yo Deberíamos andar Me llama la atención Esto Porque muchas veces Me encuentro Haciendo planes Organizando Coordinando Planeando Perfeccionando Pero cuando me doy cuenta Jesús no está En el centro De ningún lado Y hay que entender eso Porque en cada temporada De tu vida Cada momento De tu vida La clave al éxito Es aprender A abrazar A Jesús En esa temporada No importa Lo que está viviendo Porque hay subidas Hay bajadas Hay momentos Muy difíciles Que llegan Momentos Que vienen Sin anunciar Es como ese Vecino tuyo Que viene a tocar Tu puerta Y no se anuncia Nunca dijo Que venía Para tu casa Esos siempre son La gente más linda ¿No? Pero es así A veces Llegan esos momentos Entonces Tenemos que aprender Cómo abrazar A Jesús En cada temporada Mira Yo llevo años Trabajando con jóvenes Años siendo Consejero juvenil En esta temporada Me he sido Trabajando mucho más Como un pastor local Y saben Lo que me he dado cuenta La mayoría De los cristianos Sufren de Decepción Decepcionado Con Dios Decepcionado Con la vida Porque en algún momento Creyeron Que iban a ser así Y no fue así Si no fue así Y lo que yo creo Firmamente Es que tenemos Que aprender A mantener Nuestra mirada En Jesús En las subidas La bajada Los momentos rápidos Los momentos lentos Porque si Él Lo ha prometido Llegará al momento Donde Él Lo va a cumplir Y no siempre sale Como yo pensaba Pero cuando yo tengo Los ojos en Jesús Créeme 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 Que voy a poder Caminar con paciencia Y lograr Lo que dice Al final A que llegar A que no No desanimarme Ni cansarme Es otra cosa Que yo veo En estos días Estuve en un evento Para pastores Y me preguntaban Que yo opinaba Sobre el pastoreo Y cuál era La lucha Más difícil Definitivamente Vivir sin desanimarte O sea Eso es una realidad En la vida De cada uno De nosotros Y esa escritura Lo que nos está enseñando Escuchen esto De que hay una manera En que tú puedes andar Donde el cansancio No se acaba Con tu vida Me escucharon Hay una manera En que tú y yo Podemos vivir Ordenar nuestra vida Donde el desánimo No se acaba Con nuestra vida Ahora todos Viven momentos Que pueden tentarnos A desanimarnos Pero creer Que yo puedo Enfrentar Una de estas situaciones Poner mi mirada En Jesús Seguir para adelante Con vida Con fuerza Con fortaleza Esto es increíble Porque yo lo que veo Pasando el día de hoy Mucha gente frustrada Se están acabando Las fuerzas Se están acabando Cayendo en depresión Y no hablo De una depresión clínica Hablo simplemente De la decepción De sentir Que no fue Como yo pensaba Que iba a ser Y aquí la escritura Dice Aprenda a despojar Despojar las cargas Los pesos Poner tu mirada En Jesús Y cada día De tu vida Vas a poder correr Donde llegarías A no cansarte A no desanimarte Tremendo Ahora esto No está hablando De un cansancio físico Está hablando De un cansancio emocional Un cansancio interno Donde dice ¿Sabes qué? Me harté Tremendo Entonces cuando veo esto Veo que me está dando Una promesa Diciendo que Puedo caminar Sin desanimarme Y el cansancio No se va a acabar Con mi vida Eso es una promesa Pero también La promesa Viene con una condición Aquí La condición ¿Cuál es? Aprendiendo A despojar Cosas que tiene Que despojar Y poner la mirada En Jesús Ahora con el tiempo Aquí que me queda Que son 12 minutos Simplemente quiero Llevarte A tratar De dejar algo En el corazón Sobre lo que significa Poner tus ojos En él ¿Si? Cuando tú comienzas A estudiar La vida de Jesús Los milagros Sus parábolas Los encuentros Que tiene Con diferentes personas Los sermones Que predica Todo su entorno Y toda su vida Te das cuenta De un par de cosas Que Jesús tenía Bien claro En su vida Número uno Su relación De su intimidad Con Dios O sea tú lo ves Y es impresionante Como su disciplina De parar A buscar a Dios Todos los días Y yo te voy a decir algo Tu vida emocional Corre a la medida Que tú puedes levantar Y ir de rodillas He probado En mi propia vida Días que yo levanto A tener tiempo Con Dios Son días Muy diferentes A que días Que no me dio tiempo Y todos somos Todos lo sabemos Aquí Entonces ¿Cuál es la disciplina De Jesús? Él no jugó Con eso Eso era un sí O sí O sí En su vida O sea Estos tiempos Delante de la palabra De Dios En la presencia De Dios Donde abres la Biblia Y tú comienzas A descubrir Quién eres En Cristo Que comienzas Darte cuenta Que tú eres Una nueva criatura En Cristo Que somos más Que vencedores Todos estos temas La autoridad Que Dios Nos ha dado Todo esto Fluye De un tiempo De devoción Delante de la presencia De Dios Entonces para mí Poner mis ojos En Jesús Tiene que ver Con darle El lugar Que Él merece Y a Él Le corresponde Todos los días Todos los días Normalmente La Estas cosas La relación Que la mayoría Tiene con Dios Normalmente Es momento Muy alto Momento Muy bajo O sea No leo la Biblia No busca El Señor Me alejo Comienzo a enfocarme En otras cosas Durante un mes Mi vida va siendo así Paso una crisis Y regreso al Señor Y el encuentro Es grande Y normalmente La gente Desarrolla En una relación Bipolar Con Dios Momento alto Momento bajo Momento bajo Momento alto Momento bajo Momento alto Amo la vida Odio la vida Amo la vida Soy más que vencedor Conquisto Ayuno cuarenta y diez Tumbo alto Destruyo el diablo En mi vida A que no oro Por los próximos Sesenta días Normalmente Somos así Entonces vamos De momento alto Y abajo Abajo alto Y no nos damos Cuenta lo que Está pasando Pero realmente Espiritualmente Volvemos casi Esquizofrénico Es tremendo Yo creo Yo creo que Más bien Tu relación Con Dios Debería crecer Día tras día Línea por línea Un poquito aquí Un poquito allá Y tu vida Cada día Se va levantando Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Y eso es lo que Jesús entendía Entonces cada día Cuando abre la palabra Cada día Cada día Cuando tú abres La Biblia Cada día Cuando tú vas De rodilla Lo que nosotros Estamos haciendo Es poniendo Nuestros ojos En Jesús Y eso Aunque suene De lo más simple De lo más básico De lo más Falta revelación En una prédica Pero es lo que La mayoría No hace Si tan solo Lográramos De hacer lo que Sabemos Nuestra vida Sería muy diferente No dame más Revelación Que necesito Las profundidades De Dios Ora papi No hay nada Más profundo Que eso Me encanta Lo que La iglesia Está haciendo Ahorita De hecho Lo adaptamos A nuestra iglesia Lo vamos a lanzar En febrero Que cada uno Escoja Tiene tres meses O seis meses Pero este año Vamos a leer El Nuevo Testamento Bacano Si Yo siempre he sufrido De leer la Biblia En un año Me parece muy rudo Tratar de hacer eso Leo, 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 leo Púrpura Eso es lo único Que recuerdo Señor hoy te entrego Púrpura No entendí nada Pero lo que digo Es que cuando Comenzamos a meternos Ahí Y tener estos tiempos De alimentarnos Delante de la presencia De Dios Que pasa Tu visión Comienza a alinearse Con la visión De Dios Tú comienzas A desarrollar La fe Que Él quiere Que tú tengas Comienzas A desarrollar La perspectiva Correcta En frente De lo que Estás viviendo Y aunque estás Pasando momentos Difíciles La parte interna De tu vida Mantiene los ojos Fijos en el Señor Y tú puedes andar Y no importa Lo que pase En tu vida Eso es lo que Desea para tu vida Lo que desea Para mi vida A mí me gusta Pensar la vida Como si fuera Un cuadro Como un gran Cuadro Que está pintando Picasso Y cuando Habla de tu trabajo Tus hijos Y ya ven tus hijos Tu esposa Ya está ahí Con la cara Pues yo no sé Cómo sería En tu cuadro Y ya va Toda tu vida En un cuadro Y tú Sientes Y mires El cuadro Y tú dices Wow Que cosa Tan hermosa Pero te das cuenta De una cosa Te hiciste falta Agregar a Dios Al cuadro Y aunque todo Está muy lindo Dios no está Si la oración La intimidad Con Dios Es una invitación A que tú vuelves A meter a Dios En el cuadro Algunos Hace falta Que Dios Toma Toma su broche Y comienza A pintarse En el cuadro De tu vida Esto es lo que Sucede Cuando Cuando volvemos A poner A Jesús En primer lugar De nuestra vida Yo sé que suena Muy básico Suena muy simple Un niño Puedo predicar Este mensaje Un niño De tres años Nos puede decir Lo que te estoy diciendo El problema Es que no lo hacemos Porque si lo haríamos Echaríamos raíces Profundo Y vería Claramente El fruto Creciendo De nuestra vida Por eso La Biblia dice Y todo lo que hacen Prospera ¿Por qué? Porque están plantados Junto donde fluye La presencia De Dios Donde sucede Eso En su presencia De rodilla Con la palabra Abierta Si no hay eso Papi Ya sabe Lo que va a pasar Y me retiro Lentemente Tremendo Nosotros hace Como En diciembre Nos mudamos A un local Alguien nos estaba Prestando un local Es decir Que no pagamos nada Y solo nos dejaba Hacer la reunión Una vez a la semana Entonces este año En diciembre Tomábamos un paso De fe A un lugar Ya alquilado Y yo decía Señor ¿Cómo lo vas a hacer Dios? Crea Estoy contigo Estoy contigo Íbamos planeando Todo Montando Todo 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 Ya tenía Todo listo Cuadrado Luces van aquí Sonido Van aquí Vamos a hacer esto Y el Señor Me hable Dice Te hiciste falta algo ¿Qué día Son los días De oración Aquí? Porque planeaste Todo Sin ponerme A mí De una vez Agarré Dice Mira Vamos a entrar En un ayuno De un día Jueves Reunión De hombres Oración De hombres Martes Reunión De mujeres De oración O sea Literalmente Puse un día A la semana Día de oración Y yo digo Bueno Señor Eso es muy radical Es que tú sabes La gente Ya no son Como la vieja Guardia Es que yo vengo De una iglesia Donde mi pastor Era el que dirigía La oración Todos los días Cinco y media Siete de la mañana Y el Señor Pero estos milenios Ya no piensan así Señor O sea Literalmente Dios no existe Hasta las diez De la mañana Y mira Algo increíble Comenzó a pasar Ponemos los tiempos La gente Comienzan a llegar Hicimos la reunión Había como Cuarenta y cinco Hombres en la mañana Llorando Yo decía Cuando se logra Algo así Dios Y yo decía Ojos en Jesús Ojos en Jesús Lleva a la gente A orar Y sabes Yo estoy convencido Muchos Lo que le hace falta No es consejería Es que aprenden A ir de rodillas Hay muchas cosas Que Dios quiere enseñarte Resolver de rodillas Ya por ejemplo Yo aprendí Esa gente Me viene a contar Un problema Yo de Hey Te voy a hacer Una pregunta ¿Has orado? No pastor Yo pensé Que tú puedes Hacer eso Por mí Ah no papi Ya sabemos Lo que nos espera Aquí Vamos de rodillas Vamos a comenzar A orar Si hay algo Padre Es que tú tienes Que enseñarle A tus hijos Es como orar Me daba cuenta Hace rato Mi esposa y yo No agarramos De mano En la casa Vamos a orar Antes de dormir Hace rato Y yo dije Señor ayúdame Enséñame Agarrar la mano Van a comenzar A orar Por 21 días Como familia Y tú vas a ver Como yo comienzo A traer otro aire En la casa Y vi con mis propios ojos Como Dios Comenzó a meter Otro aire en la casa Ahorita estamos De 21 días Donde las parejas Están orando Todos los días En la casa juntos Tienes que agarrar Lo que te estoy diciendo Porque cuando Despojemos Algunos pesos Netflix A veces vuelve Un peso Este bendito teléfono Vuelve un peso ¿Por qué? Es un momento ¿Qué te cuesta Agarrar media hora Tú y tu esposa A decir Vamos a orar Por nuestros hijos Vamos a orar Por nuestra familia Y le vamos a creerle A Dios Que Dios comienza A prosperar Esta familia 15 minutos 10 minutos Y vas a ver Un milagro En tu casa Eso es Cuando ponemos Los ojos En Jesús Puesto los ojos En Jesús El autor Y el perfeccionador De la fe Te hace falta fe Es sencillo Ponga tus ojos En él Hay gente aquí Que nos visitan Hoy por primera vez Incluso Nunca han escuchado Este tipo de hablar Todo lo que hizo Jesús en la cruz Fue para darte acceso A ese momento Donde puedes Tener compañerismo La Biblia lo llama Conanía Cuando tú puedes Tener compañerismo Con él Y que pasa Tu visión Comienza a alinearse Con la visión De Dios Tremendo Yo antes Todas las prédicas Que iba a montar Me metí en YouTube A ver si algo Me inspiraba Leía un libro Para ver si podía Conseguir un mensaje Escondido Como ya la gente No veía tanto inglés Ahora todo es subtitulado El problema es que Hoy en día Todos los muchachos Hablan inglés Entonces ya no puedo Robarle la prédica De alguien inglés Me va a tocar Aprender un idioma De África Para que no se da cuenta Pero el Señor Me decía No comienza a orar Y algo Pum Resaltando Pum Pum Ok Señor Ya entiendo Lo que tú quieres Que yo hable Todo se trata De poner nuestros ojos En Jesús Y lo hacemos Con la Biblia abierta Y con las rodillas Dobladas La segunda cosa Que voy terminando Aquí que veo En la vida de Jesús Es que Jesús Realmente vivía Con misión En el corazón Es decir Cada día Que levantaba Tú lo ves Y pareciera Que Jesús Siempre Como sabía Lo que tenía que hacer Es lo que admiro De Jesús Porque yo Como 98% De día No tengo idea De lo que estoy haciendo Pero él siempre Sabía A dónde iba Tenía clara Sobre la visión De su vida Me llama la atención Algo que sé Que escucha mucho Aquí Es que Jesús Sabía Siempre sabía Quién era Y hacia dónde Iba Y eso Es bien importante Para la vida De una persona Y eso es lo que pasa Cuando comemos Comenzamos a poner Nuestros ojos En Jesús Las temporadas Cambian Tu lugar De vivir Cambia Algunas personas Quizás vivían En Venezuela Ahora viven aquí Boom Abrupto Cambian Algunos están aquí Trabajando en Bogotá Se te salió Un trabajo Y te fuiste Para Medellín Y viceversa Wow En qué momento Pasó todo esto Dice Ya va Me siento desubicado Una de las cosas Que yo he aprendido Es no importa La temporada No importa Donde estoy viviendo Si yo aprendo A vivir con misión En el corazón Cualquier lugar Se puede convertir En el lugar perfecto Para que Dios Usa mi vida Para hacer milagros Tremendo Entonces yo utilizaría La palabra servicio Oración y servicio Poner tus ojos En Jesús Es volver a la presencia De Dios Volver a la búsqueda Y tomar una decisión Señor Usa mi vida Para servirte a ti Para servir Las causas Del reino En cada momento De mi vida Increíble Pero sabe lo que pasa Muchas veces Se meten objetos Extraños En el ojo Y uno se va desviando Corriendo atrás De cosas Que no debería ser Necesitamos plata Por supuesto No se puede hacer nada Sin dinero Estamos claros Hay que buscarlo Pero tú puedes Buscar el dinero Con tus ojos En Jesús Todo lo que puedes Hacer Lo puedes hacer Con los ojos En Jesús Y eso es lo que Tenemos que aprender A hacer Vivir con misión En el corazón Cómo puedo servir Cómo puedo aprovechar De cada oportunidad Cada momento Me pasó algo En estos días Estuve en Krebs Y no sé si era Porque pasaba Tanto tiempo Sin hacer nada Y yo estaba Como loco Por hacer algo O sea Mi esposo No quiero que uses El whatsapp Se me puso La mano duro Mis hijos Nada de celular O sea Me pusieron alrededor Como así Como un muro de fuego No va a usar El teléfono Y yo Necesito trabajar Necesito mandarle A alguien Hacer algo ahorita Porque de verdad Estoy sufriendo Entonces fuimos a Krebs Y cuando estábamos En Krebs Yo no sé Fue por eso Pero de pronto Yo sentí Que Dios Comenzaba a hablarme Sobre la macera Y yo dice Bueno disculpe No me conoce Pero siento que Dios Quiere que tú sepas Que Él tiene cuidado De tus hijos Y quiero saber Si puedo orar Por tus hijos Y la mochada Ahí en Krebs Dios mío Y me dejo pensando Porque después Me hacía la pregunta Y yo Wow Dios Me tardó Minuto y medio Para que todo Mi día Tuviera como sentido Cuando me acosté La cabeza Esa noche Yo dije Wow Tenía rato Sin sentir Como tanto sentido En un día Y el Señor Me habló Es porque viviste Comisión En el corazón Y cuando vives Comisión En el corazón Cada día Puedes sentir Como un paraíso Cada día Puedo estar lleno De ánimo Ya me cansé De vivir Día tras día Cansado Agotado Agobiado Con la cara Pareciera que Una tractamula Me pegó a la cara Porque estoy Tan reventado Hay alguien Que entiende De lo que estoy Hablando Cada momento De tu vida Entonces eso fue Lo que entendía Jesús Cuando predicaba Serviendo Cuando tocaba La mujer Con el flujo Serviendo Cuando estaba Escuchando Nicodemo A las dos Tres de la mañana Serviendo Todo lo que hacía Era eso Me encanta Lo que mi pastor Siempre decía Decía Jeff Intercesiones Ir de rodillas Y orar por algo Pararte Y pedirte a Dios Úsame ahora Para hacer eso Eso es misión Dios no tiene que ir A África Para hacer eso Algunos de ustedes Pueden hacer esto Desde el trabajo Que tiene Desde el lugar Donde te coloca Que te cuesta Orar por alguien Ay no es que me da pena Bueno yo entiendo Pero si te da pena Como llegar Pues recibe la gloria Yo entiendo Eso da pena No No todos tenemos Esa habilidad Pero llega con Por lo menos Con un cafecito Para todos Los de la oficina Tú puedes llegar Con cuatro cafés Para los muchachos Que trabajan En la oficina Hey Dios te bendiga Solo quería Dejarte esto Espero que tengan Un buen día No saben lo que están haciendo Pero están viviendo Con misión En el corazón Cómo puedes tomar Tus dones Talentos Experiencias Conocimientos Al Señor Señor úsame Vivir con esto Todos los días De mi vida Eso es poner Tus ojos En Jesús Y la Biblia dice Así con esta vida Caminarán Y no se cansarán Caminarán Y no van a desanimarse Yo declaro Sobre ti El día de hoy Que 2020 Va a ser un año Donde aprendemos A vencer El cansancio Vencer El desánimo Y vivir La vida Que Él ha llamado Para nosotros Puesto los ojos En Jesús El autor Y perfeccionador En nuestra fe Vamos a dar Un fuerte aplauso Al Señor En esta mañana Padre te doy Gracias en esta mañana Por la vida De cada una De las familias Aquí de Misión Colombia Toda la persona Que nos están visitando Por primera vez Y solo te pido Que tú permites Que esta palabra No regrese vacío Señor 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 Que podemos Captar esto Y comenzar A tomar Unas decisiones Muy intencionales De enfocarnos Hacia vivir Esa vida Con nuestros ojos En ti Señor Señor Yo te doy Tantas gracias Por todo lo que Ha hecho Esta iglesia A través de los años Las cantidades De personas En que han sembrado Dios Y Señor Yo solo te pido Que tú levantes En esta hora Hombres llenos De ti Mujeres llenos De ti Llenos de tu palabra Enamorados Hoy Señor Te entrego Mi vida Úsame Señor Para no solamente Levantarme Ir a trabajar Solo levantar Y cuidar hijos Todo el día Señor Que cada día Siento un sentido De propósito De misión Regrésame a ti Haz que pueda Aprovecharle Cada día Que tú me has Regalado Señor Cada momento Señor Úsame para que La gente Pueden verte Glorificado Señor Señor Yo te doy Gracias por esto En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Un fuerte aplauso Al Señor En esta mañana Esperamos que esta palabra Haya sido de bendición Para tu vida Si quieres que Jesús Entre en tu corazón Y conocerlo de manera Más personal Te invito a que cierres Tus ojos Y hagas esta oración Después de mí Dios Todopoderoso En este día Vengo a ti Confieso que Jesús Murió Y resucitó por mí Y ahora soy hecho Hijo tuyo Amén Felicitaciones Por este gran paso de fe Escríbenos al correo Que está apareciendo Acá en pantalla Para estar en contacto Contigo Acompáñanos En nuestros servicios Todos los domingos A las 9 Y a las 11 De la mañana Y todos los miércoles A las 6 Y 45 De la tarde Para estar informado De todo lo que hacemos Síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Misión Colombia Bienvenido A la familia de Dios A la familia de Dios